bien qué tal gente en este vídeo les quiero enseñar cómo sacar este tipo de tapas en el desagüe lo que para alguno es una pavada sacar y cómo saber sacar los estornillos para otros es un poco más más complicado más difícil porque directamente nunca lo sacaron nunca vieron cómo se sacan bien yo en este caso tengo un destornillador que como verán es un destornillador philip pueden verlo así qué está justo en los 4 en los cuatro orificios del tornillo ahora también lo que podemos hacer es por ahí si no tenemos ningún philip con sus órdenes en el plano de esto así nos cuesta un poquito más porque por ahí o sea este no es el mismo tamaño es un poco más ancho y si no lo que podemos hacer es usar un un cuchillo como esto hay gente por ahí no tiene ningún tipo de estornillador solamente con un cuchillo por ahí lo bueno que sería es usar así como este que te ha roto la punta es de cada tipo un destornillador entienden para que no se rompa la punta les voy a mostrar con el philip voy a sacar un tornillo en este caso está grandito ahora voy a probar con el destornillador plano que les dije hoy que hace un poquito de fuerza siempre girando para el sentido contrario a la hoja del reloj o sea a la izquierda y en este caso le voy a mostrar con el cuchillo bien como les dije anteriormente creo que para muchos esto es una pavada para otros es una tremenda solución porque hay gente que por ahí no saben ni cómo ni cómo destapar este tipo de desagüe así que bien hay gente que se va a reír obviamente que hay gente que no hay gente que por ahí lo va a tomar como un vídeo demostrativo o sea para para aprender me entienden así que bueno lo que vamos a hacer es sacar los tornillos y bueno en este caso esto se encuentra limpio no hay mugre no hay nada solamente en alguna ocasión voy a sacar el teléfono en una ocasión vamos a encontrar extremadamente tapado este lleno de pelos que hay un poco nada más bueno lo único que vamos a hacer es ayudarlo con el destornillador y tratar de engancharlo para así decirlo ir girando 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 y hasta que si se se empiece a a enredar en este caso no se enrede mucho y vamos a focar 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 pero bueno gente espero que les haya servido y les haya gustado este vídeo si fue así les invito a que le den me gusta compartan el vídeo o sea que me ayudarán a subir más contenido de todo tipo bueno gente muchas gracias hasta el próximo vídeo o sea que